Que se termine en estos casos de brutalidad policial. California presentó hoy una reforma que prohíbe las técnicas de estrangulamiento y exige que la policía utilice la fuerza letal solamente como último recurso. Francisco Fajardo tiene las reacciones. Mientras siguen surgiendo grabaciones como esta de supuesto abuso policíaco por todo el país. La palabra de hoy es reforma. Hoy el procurador general de California, Javier Becerra, hizo el llamado para transformar de pies a cabeza los departamentos de policía y el sistema de justicia criminal en el estado dorado. Que pueden ayudar a lograr un sistema donde la policía y el pueblo trabajan juntos. Las propuestas y recomendaciones incluyen desde la prohibición del uso de técnicas de estrangulamiento, lineamientos para que un oficial pare a otro uniformado en una situación de abuso de fuerza. Me pegaron la cabeza. Don José, quien tuvo un encuentro desagradable con oficiales de policía hace más de una década, asegura que el cambio se pide a gritos. Los policías viejos, que ya están veteranos allí en el puesto, en pocas palabras son racistas. El anuncio del departamento de justicia en California se da en anticipación de una reforma policíaca que anunciaría mañana también el presidente Trump. Si los oficiales saben que no van a recibir castigos o van a ser arrestados, siguen cometiendo los mismos abusos de siempre. Por lo menos en California, algunas de las propuestas anunciadas podrían ser adoptadas desde ya. Otras requieren aprobación de la legislatura estatal. Tres sindicatos de policía del estado ya reaccionaron diciendo que muchas de las propuestas ya se han implementado con éxito en sus departamentos. Para muchos aún se tendrá que esperar para ver si es que lo que se pone sobre el papel como reforma de cambio finalmente se traduce en el actuar diario de los policías. Francisco Fajardo.